En la Asamblea Nacional, ¿por qué tanta vaina con las coimas? Una nueva denuncia se ha hecho evidente y se ha revelado. Más diezmos, la izquierda democrática denunció por concusión al asambleísta de su tienda política por pichincha, Echner Recalde, por cobros a su equipo de trabajo en la Asamblea Nacional. ¡Qué desgracia! Déjeme, si hay, es muy corto, pero los momentos en donde ponen la denuncia, los propios asambleístas de la izquierda democrática. Ahí va, solamente es imagen referencial. Están dejando la denuncia, ya la vamos a poner y la vamos a leer con ustedes. Porque, ay Dios mío lindo, ya a veces también, ya son cosas que uno no se comprende, ¿no? Ahí está el señor, la izquierda democrática se cura en sano. Bueno, asumo que hicieron sus averiguaciones, hicieron sus investigaciones y el señor asambleísta cae, pues, en estas denuncias. Póngame, por favor, la denuncia para leerla a todos los amigos que nos están viendo. Ok, a ver, no sé si ese, no, por favor, esa no es. O sea, sí es esa, pero esa es la primera. Señora Fiscal General del Estado. Yoana Nicole Moreira, Córdoba, César Alejandro Jaramillo Gómez, Ricardo Almedo, bueno, todos. Todos los ecuatorianos mayores de edad en calidad de asambleístas de la Asamblea Nacional en base a la norma preceptuada en los artículos 422, 421, perdón, inciso primero, 422, número 1, sobre el delito de acción penal pública en los siguientes términos. Y ahí habla, ¿no? El día 23 de septiembre del 2021 le hicieron llegar un CD al doctor Alejandro Jaramillo Gómez, jefe de la bancada de la izquierda democrática, mismo que contenía dos notas de voz. En la primera se escucha el diálogo que mantienen tres personas, una de ellas claramente de sexo masculino, quien pide a las otras personas en la conversación que deben aportar con dinero, textualmente refiere, voy a poner 500, ustedes 200, Alexandra y usted, Carmita, a ver si me sube, por favor, el texto, para seguir leyendo la denuncia. A ver, ¿dónde me quedé? Y usted, Carmita, dice, a ver, 200, la tesorera va a ser la señora Carmita, quien respondería a los nombres de Calderón Piedad Carmen Otilia. Manifiesta luego que ese dinero tiene como finalidad aperturar una sede política en el sur de la ciudad de Quito. El interlocutor de voz masculina dice, mi solidaridad con usted, con ustedes tres y nadie nos va a mover de aquí. Es bastante dinero para los tres, dice aquí. Una de las interlocutoras de sexo femenino luego le pregunta cuánto es del Javier y él responde 500 dólares. Póngame la fotografía del asambleísta denunciado, que obviamente todavía no tenemos, no tenemos, por ejemplo, alguna respuesta. Obviamente nos interesaría conocerlo luego para saber qué es lo que tiene que decir acerca de esto, ¿no? Y yo sigo leyendo, ¿no? Bueno, él es al asambleísta. Las participantes en la conversación de sexo femenino le piden al interlocutor de sexo masculino que los cobros no sean desde junio, sino desde julio. Incluso en un pasaje de la conversación entre ellas refieren que desean pedir que se les cobre menos. Incluso le piden al interlocutor que les haga una rebajita porque no tienen otro ingreso. Chutica, qué bestia. A este ciudadano se lo ha logrado identificar como Darwin Patricio Guayaquil Cortés, quien se desempeña como asesor número uno en la Asamblea Nacional vinculado al despacho del asambleísta que vemos en pantalla, Echner Reader Recalde Álava. Cabe referir, señora fiscal, que de conformidad al cuadro de contrataciones del despacho del asambleísta, Echner Recalde, aparecen los ciudadanos Darwin Patricio, Isabel Alexandra, Carmen Otilia y Francisco Javier Ortuño Pardo. Nombres que guardan estrecha relación con las grabaciones que traigo a colación. Es decir, básicamente el señor, aparentemente, porque habrá que ver la defensa de él, le está diciendo a sus colaboradores, vea ñañito, vamos a hacer una sede política, vamos a aperturar, y ahora sí cálganse con el billete. Imagínense ustedes, 500 dólares. Lo que pasa es que un asesor uno gana, creo, si no mal recuerdo, póngale usted casi 3,000 dólares, el asesor número uno, si no es más, casi 3,500 dólares. El asesor dos, póngale que gane unos 2,500 dólares. Y los asistentes ganan 1,300 dólares. Restándole, obviamente, el tema de las aportaciones y todas esas cosas. Entonces, obviamente, el asambleísta dice, ¿cómo? Porque el asambleísta, con todos los recortes, gana como 5,000 dólares por ahí, así, un poquito menos. Entonces, el man va a decir, ¿cómo? Yo gano 5 lucas, este man gana como 3,500, este otro gana como 2,500. Esta es, si saco de pucho en pucho, me hago otro sueldo. Y les digo que vamos a hacer esto, y tienen que colaborar porque por mí están trabajando. Ay, mis queridos amigos, no entienden definitivamente, no entienden. Sigamos. En cuanto a la segunda grabación, se escucha a otra persona de sexo masculino, quien estaría identificado como el asambleísta Egner Recalde, que refiere, o dice, Patricio, ya me dio para que cubra un asunto de campaña. Lo de la Central del Sur debe ir porque debe ir. Independientemente de que se dé o no se dé, hay que empezar a cobrar. Vea, ¿sabe cuánto el Agustín le aporta a la Rocío? Mil dólares. El otro, el Johnny, también creo que le aporta por ahí. Esta segunda conversación es concatenada directamente, y aquí les voy a decir, vamos a hacer un stop, porque lo que está declarando el señor asambleísta en esta conversación, que ya está puesta en la denuncia, estaría involucrando a otra asambleísta. Porque cuando él menciona, ustedes saben cuánto el Agustín, el Agustín no es tacaño, el Agustín, a la Rocío, averígueme cuál asambleísta de la izquierda democrática se llama Rocío. Mil dólares, o será de otra bancada. Pero ahí hay otra denuncia implícita en este escrito. La primera, puesto que en primera instancia, el asesor Darwin, Patricio Guayaquil Cortés, solicita ya pagos de dinero a presuntas funcionarias de la Asamblea Nacional vinculadas al despacho de Echner. A ver, de Echner, sí, Echner, Echner. Recalde, bueno, ya. Y posteriormente su jefe, el asambleísta Recalde, ratifica que es, que en efecto, su colaborador, Patricio, se ha dado, le ha dado presuntamente dinero para que cubra un asunto de campaña. Con los antecedentes expuestos al tenor del artículo 18, en concordancia con el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal, estaríamos frente a una presunta infracción penal por existir una conducta penalmente relevante, cuya adecuación típica se enmarcaría en un presunto delito contra la eficiencia administrativa. A ver si me... Eso... Para seguir leyendo. O, delito de concusión. Vean ustedes, mi querido amigo. Vean ustedes, mis queridos amigos, cómo se van dando y cómo se van revelando estos actos de corrupción en la Asamblea Nacional. Todavía se siguen dando, no aprenden, no aprenden. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.